En un tremendo accidente en cadena, un auto choca con un camión en la esquina, haciendo que el segundo de los vehículos salga volando y se impacte salvajemente contra una lonchera estacionada junto a la banqueta. Varios vehículos resultan envueltos en tan bestial carambola, y los heridos fueron varios, como este individuo que salió volando y quedó tendido en el piso sin siquiera comprender lo que acababa de ocurrir. De puro milagro, ninguna de las personas involucradas en el accidente perdió la vida. Uy, juepucha, menos mal los que salieron volando fueron los productos, ¿no? Y la gente que estaba ahí pues se salvó. Sí, pero como efecto de carambola, ¿te fijaste? Algo que ocurrió a tanta distancia hizo pedazos a la lonchera impresionante.